Bueno, tratando de encontrar esa victoria que se necesita, el equipo ha mostrado comportamientos interesantes, han evolucionado muy bien, han ganado en algunos aspectos que en lo personal les he entregado para que ellos puedan sentir un poco más de confianza y que pueda cada uno desarrollar lo que tiene como jugador. Entonces, pienso que en el juego contra Millonarios no se consiguen los tres puntos, pero deja una sensación buena, deja una sensación de un equipo que pudo controlar el juego. Nos falta el tema de finalización, nos faltan algunos detalles en defensa que en el tiempo que tenemos tratamos de corregir, de trabajarlo para buscar esa perfección que nos lleva a la victoria. Estamos fortaleciendo en el tema de defensa, no es un secreto, somos uno de los equipos que más goles reciben, entonces estamos buscando en eso, que nuestra defensa pueda sacar el arco en cero junto con el arquero. Si bien no son los únicos responsables, pero son los más directos, entonces se viene trabajando. Son comportamientos que hay que repetirlos, que hay que realizarlos en el día a día y que en el partido hay situaciones totalmente diferentes y uno empieza a detallar en qué se trabaja. Yo creo que eso es uno de los aspectos a mejorar en nuestra fase defensiva, es responsabilidad de todos, pero sí trabajando mucho en lo que es nuestra defensa con nuestro arquero y con nuestros mediocentros que son los que acompañan más a esa labor. Y también se está haciendo énfasis, se empezó a trabajar en el tema mental con una persona que es un especialista en eso. Igual, como todo en la vida, con una sola sesión no vamos a obtener los resultados que se quiere, pero sí se empieza a trabajar y se empieza a avanzar. Y buscando esa victoria, yo creo que si lo que les repito a ellos es el comportamiento que ellos han mostrado entre la cancha, se está mucho más cerca la victoria. Entonces, es seguir creyendo en lo que ellos vienen realizando, en ese trabajo que ellos vienen realizando y que encontremos esos tres puntos para que tengan una evolución muy buena y puedan tener un respiro también en todo este tema mental. Bueno, son pocos los cambios que hay en la convocatoria. Hemos venido trabajando en poder tener un equipo que esté fresco para el partido. Entonces, vamos a ir a Medellín a enfrentar un rival que viene en un buen momento. Entonces, debemos tener un equipo que esté fresco, que siga por ese camino que han marcado y sumarle puntos a ese buen trabajo.